Este año, en la fiesta del Choclo de Hualqui, del 27 al 29 de enero, Campeonato Nacional de Cueca Padre e Hijo. Del 30 de enero al 1 de febrero, Festival de la Voz. Jueves 2 de febrero a las 22 horas, desde el Patagual a Hualqui, todo el ritmo de Santa Feria. Sábado 4 de febrero a las 22 horas, el Encanto de La Rosa. Domingo 5 de febrero a las 21 horas, desde el otro lado de la cordillera nos visita David Gunn Van. Y en el humor, martes 31 de enero a las 22 horas, Maldito Gordo. Y el domingo 5 de febrero a las 20 horas, Negrocuico. No te pierdas la fiesta del Choclo, del 27 de enero al 5 de febrero, en la Plaza de Armas de Hualqui. Historia y Tradiciones.